Hemos visto que es imprudencia de la misma comunidad como sobrecargan un terreno como el que estamos viendo acá al fondo y todas las aguas las descargan sobre el mismo talud generando que este terreno se deslice debido a que fue un terreno que anteriormente fue movido para abrir la vía, está meteorizado y presenta erosiones, hacen una carga de una edificación y luego les arrojan las aguas lluvias generando lo que estamos viendo actualmente. Todo lo que hemos visto en la circunvalar el día de hoy hemos visto que ha sido imprudencia de la misma comunidad que ha construido sin determinar los riesgos que puede generar descargar las aguas lluvias o las aguas de las cubiertas al mismo talud generando ellos mismos el riesgo. Igualmente lo que podemos ver en el sector de Bruselas es que debido a las altas pendientes si hay un tramo bastante considerable que está sin pavimento y que se movieron algunos lotes anteriormente esto generó que todo ese material se desplazara y llegara a la parte baja del barrio Invención.